¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. ¿Y cómo dice? ¡Llorar! 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 Dirás que no me quisiste, pero vas a ser triste y así te vas a quedar. Lo que sé, con dinero y sin dinero, yo no siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo que amor y reina, no tengo nadie quien me comprenda. Pero sigo siendo el rey. Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar también me dijo una rienda que no hay que tener dinero pero hay que saber llegar con dinero y sin dinero llevo siempre lo que quiero y mi palabra estaré no tengo problema ni nadie quiere con peña pero la verdad es lo que es el rey sí señor El aplauso muy bonito para el reglado que nos escucha Venga la magra con muchísimo amor esto que dice Así Estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti Esplora, mi bien despierta mira, ya amaneció y ya los pajaritos cantan La luna ya se me dio ¡Ay, sí señor! La luna extraña que te vengo a saludarle Querimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en el que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores Y en la piel amaneciendo, de a luz, de a luz, de a luz, de a luz Y en la vez de mañana, mirá que tu amaneció El aplauso muy bonito a la doña de la doña de la doña Hoy te vengo a saludar, a reclamar ese abrazo que dejaste en un regazo Cuando ese día en el que yo te llamo cascanabias Aunque a veces es verdad, como cuando eras niña Te lo digo con cariño que no sabes mandar Y eras los que no me vayas, en el amor a ver el patrán Para mirar tu figura, recostada en la ventana Tus consejos, las que no me vayas, las que no me vayas Por eso, mi hijo querido, que Dios te diga buscar Que Dios te diga buscar Más saludar tus años, y no me vayas jamás Tus consejos, poseve caño, nunca me hicieron daño Dime que no te lo he dejado en el cielo, y a Dios que te va a llegar. Yo te lo voy a dejar para mirar tu figura, te dejo saber la verdad. Yo te lo he dejado, te lo he dejado, te lo he dejado, te lo he dejado, te lo he dejado. Yo te lo he dejado, te lo he dejado, te lo he dejado. Yo te lo he dejado, te lo he dejado, te lo he dejado. Yo te lo he dejado, te lo he dejado, te lo he dejado, te lo he dejado. Yo te lo he dejado, te lo he dejado, te lo he dejado, te lo he dejado. Hoy voy a probarlo Y sé que Que viste, que viste Como siga ya más Que en tu hotel marichín En este día especial Como llegaremos Nosotros trataremos En este día estudiamos Que compran muchos más Sí Llegamos Con el show Yo Pero corte las barrigas Al mirar tu tizón Pues al mirar tu tizón Pues al mirar tu tizón Lo explico Ay, como Mi magna El saber que no me quiere Yo soy amiga Lo explico Ay, como Mi magna Mi magna Mi magna Mi magna Es el nombre Y esclavos Haажу Hermane Por un Di Mi magna ¡Venga! ¡Venga, sí, Marta! Venga, por acá se lo voy a robar un momentito, vengo por la cámara ¿O cuál de todos los mares si no voy a hacer? ¿Cuál de todos? ¿Por el que tú quieras? ¿Por qué? Me agarra en la cinturina con la ropa de atrás O algo bien fuerte ¿Qué más doña la regla que teníamos la jugada? Aquí atrás sigo Menina, no importa mi que se me va a pisar Vengo por acá ya reinas Ahí atrás sigo, agarre cualquiera de los dos ¿Por la parte de atrás? Ven de atrás Ven de atrás Ven de atrás Agarre, agarre la cintura Con los dos manitos Agárrelos bien fuerte Y de atrás Se preparó en Radio Barrio Se preparó Regalé para imágenes ¡Un, dos, tres, va! ¡Ahhh! 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 Pues viva con el frente porque no están bailando atrás. Podemos a ver el frente. A ver su mariachi. Y al frente con su mariachi. ¡Ahhh! ¡A la cintura en la cintura y bailando! ¡Los tres! ¡Mariachi! ¡Mira! 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 Mi mamá, sí señor Un aplauso muy bonito Para nuestro primer amigo Señor Ese aplauso muy bonito Ese es fin Con lo que es el amor Hasta este momento Vamos a escuchar Para el tema de la gente Vamos a enseñarles una versión más Si tienen algún entrito Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Juegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H Cosimo Juegos artificiales La verdad es que la van a reenquizar. La verdad es que la van a reenquizar. ¡Suscríbete! 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 Si te tenías beso, ¿cuánto le dijiste que este vida iba a cambiar? ¿Cuánto le dijiste que era lo mejor para los dos de la vida? Yo no puedo creer, y es tan difícil poder explicar No hay alegría ni tristeza, pero si no puedo asegurar No se cumplió tu propiedad, aún me muero Y aquí estoy, con ganas de vivir y de luchar He ido, pero me puedo salvar Empiezo, pero no, no, no te he querido llamar Y aquí estoy, con ganas de vivir y no llorar Pasaron varios días, ya no estás museada de ti Pero estás dejando de inmunidad El aplauso ha sido bonito para ustedes Muchísimas gracias Su mariachi juvenil primera clase Que siga la fiesta Hasta una próxima oportunidad No olviden seguirnos en redes sociales Con su mariachi juvenil primera clase Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachi juvenil primera clase O comunícate al 372-6721 O al 310-595-4908 10-595-4908 10-595-4908 Gracias.